Pues quien la entiende, primero jura que no puede estar sin mí Luego me sale, oh, que tiene dudas, a qué está cocinando Por directo al grano, lo que se vaya a hacer, que se vaya cocinando Y si se quiere ir, pues que no se ha manchado, es porque se volvió Y si se quiere ir, pues que no se vaya bien Se va con la sonrita, el sueño no me quita Toma, no estoy llorando, no me ande extrañando Porque parece entonces, yo nada me he olvidado Y si se quiere ir, pues que no se va con la sonrita Hoy esta noche, mire, mire mucho de los días